El aeropuerto ya terminó su construcción, como ustedes saben, terminó todo hace un par de meses inclusive y ahora lo que estamos haciendo es, terminando con todos los permisos, con las regulaciones, pues no es fácil tener, o más bien, toma tiempo el poder tener las licencias, los permisos, el capacitar al personal que va a estar ahí operando el aeropuerto y estamos estimando que para principios del año que entra, a lo mejor en el primer trimestre, ya pudiéramos estar empezando operaciones en el aeropuerto. Ahora es importante también que con la presencia de la nueva Secretaría de Turismo, pues va a haber un trabajo ahí articulado muy, muy importante para la misma operación de este aeropuerto, para traer aerolíneas, para ofrecer los diferentes servicios que va a prestar.